Cierres el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 380 votos a favor, cero abstenciones y dos votos en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos, el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la toma de Zacatecas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.